Dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron robar a punta de pistola las pertenencias de un conductor que transitaba en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en el Paseo General Escalón. Pero la víctima se defendió y de un disparo mató a uno de los asaltantes. El otro huyó. Los sujetos en la huida llegan hasta este lugar. El acompañante de la motocicleta pues cae aquí con un arma y luego el otro sujeto pues se da a la fuga pues sin rumbo. Estamos detectando ahorita con las cámaras, haciendo el análisis para ver si obtenemos placas, si obtenemos el rumbo certero de huida. El asaltante que murió fue identificado como Carlos Eduardo Martínez de 33 años, miembro activo de una estructura criminal. Pues del sujeto que falleció pues tenemos una orden activa por robo agravado. Es un miembro de la AMS que estaba activo del sector de Montelimar. Ya tenía pues sus antecedentes bastante delincuenciales, bastante acentuados. Según las autoridades, las investigaciones continúan para dar con el paradero de quienes huyeron de la escena del intento de asalto. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.